Y hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién, ¿a quién quiere el pueblo? Porque la pregunta es, ¿conoces a fulano, a mengano, a perengano, hombre o mujer? Sí, no, y ahí se ve quién es más conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Es honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego, ¿te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no, quién sabe, no contestó. Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que vayan saliendo todos.